La Catedral de Aquisgrán es considerada la catedral más antigua del norte de Europa. Su origen se remonta a la Capilla Palatina construida por el emperador Franco Carlo Magno a finales del siglo VIII, hace más de 1200 años. Las cuatro grandes reliquias, el manto que llevaba la Madre de Dios en la noche santa, los pañales del infante Jesús, el taparrabo de Nuestro Señor en la cruz, porque al Rey y Mesías en la cruz solo le dejaron un taparrabo y el paño en que colocaron la cabeza de San Juan Bautista después de ser decapitado son expuestas cada siete años en la Catedral de Aquisgrán, Alemania. Jerusalén donó a Carlo Magno las cuatro reliquias de tela que recuerdan de modo sensible y lleno de profunda reverencia los acontecimientos significativos de la historia de la salvación. Hay otro vestido de la Virgen que se encuentra en el Cáucaso. En este caso es no ya el manto sino la túnica de la Virgen María Otimia Estita, otra de las reliquias más sagradas del cristianismo. Fue rescatada en el año 473 cuando fue comprada a un judío en Tierra Santa. La reliquia mariana ahora se halla en el Museo del Estado de Sugdidi en Georgia, donde se conserva desde la caída de Constantinopla en el año 1453. La túnica de María es una antigua obra de bordado doméstico. Está hecha de lino puro y es de color natural. Otra importante reliquia de la Virgen fue regalada por el rey Carlos el Calvo en el año 876 de Aix-la-Chapelle a Chartres. Esta preciosa reliquia dada a su abuelo Carlo Magno por el emperador de Constantinopla es nada menos que el velo de María Santísima. Es un velo de seda sin costuras que hasta el día de hoy se conserva en la Catedral de Chartres. En 1194 la gran basílica de estilo románico fue reducida a cenizas por un incendio. Extinguido del fuego y luego de poder apagar las llamas y en medio de la tristeza del pueblo fueron a buscar lo que quedaba de la reliquia, pero fue encontrada intacta. Un sacerdote se había arriesgado, se encerró con ella en la cripta protegiéndola con su cuerpo y no consiguiendo salir a causa de los escombros que obstruían su paso, quedó largo tiempo allí encerrado protegiendo la reliquia.